El valor primordial de un juez es la ética, la moralidad, porque si eso está destruido, no hay poder humano que lo pueda componder a lo descompuesto. Complementa lo expresado por el doctor Hernán Castillo, el presidente del Colegio de Abogados. Señala que se debe observar trayectoria y experiencia. Nosotros como abogados en libre ejercicio ya conocemos, por ejemplo, y te lo digo así de forma general, los abogados que son buenos, los abogados que se dedican a lo mejor a transar, los abogados que conocen su trabajo, entonces ese tema se va desarrollando de esa manera, es muy importante, por eso le digo, principalmente para el tema de lo que son jueces, es muy importante el tema de la experiencia. No se puede pasar por alto, argumenta, lo que la ciudadanía cuestiona sobre la hoja de vida de los aspirantes. Si es que en el libre ejercicio hay indicios, digamoslo así, indicios y a lo mejor de actos no muy correctos en esa persona, entonces yo creo que es más fácil que arriba también se tuerzan o hagan cosas ilegales. Y la probidad, un juez probo, sabio, honesto, también, pero es difícil conseguir la unión de los dos valores. Fiscalización pública es un principio que señala el doctor Marcelo Aguilera no se debe dejar de lado. Es decir, el nivel de transparencia de la información, del debate y la calificación en todos los procesos de selección y ese ejercicio de transparencia en todos estos procesos es lo que permitirá, desde el escenario público, desde la ciudadanía, poder hacer una calificación también pública en este caso. Así en todas las etapas de los concursos debe existir la veduría ciudadana, ya que, por ejemplo, en las entrevistas se otorga demasiado puntaje en casos aparentemente direccionados. Entrega un margen de ventaja para quien puede ser favorecido en un concurso de méritos de oposición y eso es lo que no puede ser en este caso. Entonces puede ser un cambio ahí en el proceso definido en ese punto de vista, pero esa entrevista también tiene que ser pública. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. La Fiscalía General del Estado ha actuado más en una posición...